Con voz ronca pero segura, el pregonero de la Semana Santa de Cádiz de 2023 se ha dirigido por primera vez a los cofrades gaditanos. Un acto convocado por el Consejo de Hermandades y Cofradías y que sirve como presentación oficial de Fernando Pérez Cabrales como vocero de la semana más corta del año, al menos para los que viven durante todo el año las hermandades y cofradías. Fernando Pérez es periodista en Canal Sur desde hace más de 30 años y desde allí siempre ha trabajado por y para la Semana Santa de Cádiz. Una profesión que, como él mismo ha dicho, le permitirá hacer un pregón que será el 70% con estructura habitual y el 30% distinta porque para el pregonero su texto será como para él es su Semana Santa, visual, sonora y llena de olores y dirigiéndose a los cofrades de verdad. Aunque reconozco que eso de agradar a todos es muy difícil y por lo tanto, bueno, lo que voy a intentar es hacer un pregón. Si se llama así, pues simplemente recordando cómo ha sido mi vida en Semana Santa, qué supone para mí la Semana Santa, de qué manera ha influido en mi vida también y cómo la vivo hoy en día y en la actualidad. Es un acontecimiento en mi vida que ha marcado muchos momentos de la misma, con mi familia, con mis amigos, con mi gente y por lo tanto creo que también le debo mucho a la Semana Santa. Que se cumpla en 2023 el décimo aniversario de que su amigo y compañero Juan Manzorro diese el pregón de la Semana Santa, también ha pesado para que Fernando Pérez Cabrales haya dado el sí al presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado. Gracias. 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 El pregón que se podrá escuchar el 26 de marzo de 2023 en el Gran Teatro Falla será, en palabras de Pérez Cabrales, ameno, con sorpresas, distraído y breve. El verso estará presente, pero no sustentará un pregón que ya anuncia que será eminentemente narrativo. Gracias. 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 Gracias.